Y pica y se extiende, ya que estamos hablando de controversias, de polémica, ¿qué ha pasado en el conflicto con la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Y estos ministros, sobre todo dos que hemos estado señalando en estas mesas de investigación contra líneas sin censura y que ustedes han estado publicando, investigando a detalle en la revista Contralínea, Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. ¿Qué ha pasado en este caso, Miguel? Fíjate que la historia es, Nancy Flores es la que hace la investigación y descubre, literalmente descubre, que dos ministros de la Corte pertenecientes a la segunda sala, en donde también están Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Entonces, son cinco ministros por sala, son dos salas, aquí están estos y está Lainez, son los cinco ministros. Estos dos ministros, Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales, pertenecen, son fundadores y son activos del Instituto Mexicano del Amparo. Nancy, revisando a este instituto, porque este instituto es un promotor de los amparos contra reformas constitucionales del actual gobierno, de obras sociales. Entonces, desde este instituto, que es una asociación civil, se promueven y se asesora para meter amparos ante el Poder Judicial para frenar reformas constitucionales y obras sociales, principalmente. Resulta que estos dos ministros son parte de este Instituto Mexicano del Amparo, es decir, ellos asesoran, Vicente, en la elaboración de amparos, amparos que después llegan a la Suprema Corte, que son asuntos constitucionales, y ellos mismos votan. Pero ahí te va, con la luz verde y la anuencia de Norma Piña, puede ser que Norma Piña no esté en esta asociación civil, pero como cabeza de la Judicatura Federal, del Consejo de la Judicatura Federal, debería de llevar a revisión el conflicto de interés evidente de estos personajes. Ella tiene que actuar aquí, no puede, como lo ha hecho con otras cosas que el presidente ha pedido, que dé una respuesta a la corte y no la dan, por sentencias que emite, que dictaminan. Por sentencias que dictaminan, pero, y pues ellos no tienen, digamos que deberían de dar una explicación a la sociedad, no al presidente, sino a la sociedad, que se los demanda, pero no tienen la obligación, digamos, porque ellos, digamos, son la última autoridad, el Poder Judicial que da sus fallos. Bueno, pero en este caso concreto hay una queja presentada, después de que se publica en contralínea esto, la Secretaría de Energía, el área jurídica, toma la información, la revisa y presenta la queja junto con el Consejo de la Judicatura, digo, junto con la Consejería Jurídica de la Presidencia, presentan la queja ante la Presidenta Norma Pina. Tiene que actuar, tiene que dar una respuesta. Por lo pronto se detiene la discusión del fallo de la reforma eléctrica. Ellos ya estaban, estos tres ministros, Lainez, Pérez Dayán y Aguilar Morales, ya estaban por votar en favor del amparo contra la reforma eléctrica. Estaba la fecha prevista, se mete, creo que era el 16, el día 16 o el día 23, se mete la queja y se detiene la votación. Sacan de la lista de temas a discutir este tema. La ministra retira de la lista, desenlista, le llaman ellos, el tema, y se detiene. Entonces tienen que responder, no sé en qué momento, pero van a tener que dar una respuesta. Y tú decías, bueno, ni modo que Norma Pina. No, está enterada. El punto que aquí por primera vez hay una prueba evidente, hay pruebas del conflicto de intereses y tráfico de influencias de estos dos ministros de la Corte que han sido un dolor de cabeza para el actual gobierno. Porque están siendo juez y parte, simplemente. Por un lado promueven amparos contra el gobierno federal, contra disposiciones gubernamentales, contra leyes, reformas, y por el otro llegan a la Corte y fallan sobre esto mismo que ellos promovieron. Y hablamos de libros de texto gratuitos, hablamos de reforma eléctrica y otros asuntos.